Estamos cumpliendo con lo que manda la educación. A los padres se deben entregar un informe de calificación a sus hijos sobre la comisión que están. La ordenanza 04-2023 articula que los padres deben conocer la situación de sus hijos porque ya no es como antes. Ya vamos a poner una sola asignatura que se le quiere porque repite el discurso. ¿Qué estamos haciendo acá? Entregando ese informe, los padres lo conocen y luego firman como acuso de recibo de que conducen la situación de su hijo en la que está. Si está bien, pues lo felicito. Si está mal, si está regular, lo ponen a trabajar para recuperar las calificaciones o los trabajos perdidos. Los indicadores de logro deben trabajarlo uno por uno y llevarlo a cabo, a su ejecución. Por eso, todos los padres que están acá en un curso, ¿verdad?, colocados en mesas revisando las calificaciones y formándolo una vez y después de conocer la situación de sus hijos. ¿La matrícula en este centro, profe? 604 estudiantes. Ok, profe, tuvimos los padres una reunión sobre el análisis FODA al inicio del año escolar. ¿Cómo ha estado eso? Excelentemente bien. Bueno, una de las cosas que surgió ahí era el polvillo de la perentería Linares. Después de toda la sociedad de padres, junto con la dirección, el equipo de gestión, visitó a Linares y se resolvió de una vez. Ya la maya está, con el tiempo que no llega para acá. El asunto de transporte, también, todo ha ido cambiando, gracias a Dios. Solamente nos faltan algunas cosas y son procesuales. No todo se logra de una vez. Vamos.